Acá estamos en un lugar que dice Flan Laks. Laks es el salmón, delicioso. Y acá están las personas que atienden. Y mira qué rico, está acá a la brasa. Fíjate qué rico. Lo están preparando y la porción cuesta nueve euros. Fantástico, ¿no? Mira. Qué rico. Todos vestidos con la ropa típica de acá de Hamburgo. Ese es del marinero. Todos de azul. ¿Qué tal? Bueno, espero que te guste este video, que lo compartas. Y si te gustó, ponle manito para arriba. Vite. Fíjense. Chis.